En tu palabra confiamos. Mente, voluntad y corazón. Evangelio y homilía del día. Evangelio y homilía del día. Evangelio y homilía del día. Y donde esté yo, allí también estará mi servidor. A quien me sirva, el Padre lo honrará. Ahora mi alma está agitada y ¿qué diré? Padre, líbrame de esta hora. Pero si por esto he venido para esta hora. Padre, glorifica tu nombre. Entonces vino una voz del cielo. Lo he glorificado y lo volveré a glorificar. La gente que estaba allí y lo oyó decía que había sido un trueno. Otros decían que le habían hablado un ángel. Jesús tomó la palabra y dijo, esta voz no ha venido por mí, sino por vosotros. Ahora va a ser juzgado el mundo. Ahora el príncipe de este mundo va a ser echado fuera. Y cuando yo sea elevado sobre la tierra, atraeré a todos hacia mí. Esto lo decía dando a entender la muerte de que iba a morir. Palabra del Señor. Feliz domingo, queridos hermanos. Ya estamos en la quinta, en este quinto domingo de cuaresma. Y como hemos escuchado, el rostro de Dios a veces se nos esconde. Seguimos con categorías de comprensión de la divinidad de cariz humano, demasiado humano. El poder, la pompa, la majestad, la trascendencia, la gloria. Nos sigue costando entender que a Dios le vayan otros términos más en consonancia. Abajamiento, sufrimiento, obediencia, lágrimas, gritos, angustia, sufrimiento. En la experiencia de Jesús de Nazaret, como se ha experimentado, la entrega hasta la muerte de Jesús es donde se reconoce a Dios, donde se ve su gloria, porque lo que mueve su entrega es el amor. Un amor que lleva a la muerte. Quien se ama más a sí mismo que a los otros se pierde. Pero amar a los otros no es siempre algo fácil, ni hermoso, ni suave, ni mullido. A veces amar duele, ¿verdad? Seguramente lo habrás experimentado. Morir duele. Amar y morir traen sufrimiento. Pero el miedo a sufrir no es freno para el amor en Jesús. Su testimonio de entrega es un testimonio para cada uno de nosotros. De que amar exige mucha fortaleza. La de anteponer a los otros a uno mismo. La de escuchar a Dios, obedecer, tiene su sentido etimológico en la escucha y el seguimiento. En estos griegos que piden a Felipe ver a Jesús se muestra precisamente eso. Para ver a Jesús hay que mirar a la cruz y a su entrega. Para ver a Dios hay que mirar el sentido de amor, de perdón, de misterio que esconde la cruz. La cruz, queridos hermanos, es un misterio de amor. El misterio de que en Jesús estamos toda la humanidad de todos los tiempos. El misterio de que en la cruz Jesús nos atrae a todos en su amor. Como el amor mismo es un misterio de entrega, el misterio del sufrimiento por amor. ¡Feliz día!